Dicen que venían del sur que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en el estado de Texas, pero Rosana de Antonio los estaban esperando. Eran los riches de Texas que comandaban el condado. Dicen que eran del Jalil, otros que eran de la letar. Hasta ahora dicen muchos que procedían del parrán. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. La pistola en la cintura y el árbol se oculta mal. Los rodearon bien la troca, siempre en el judicial. Le pido la bolsita, él no se las quiso dar. Como le tuvieron miedo, los rodearon bien la troca. El cómodo la caritaba. Sabemos que cargas, compadre. El pedo no lo hagas grande. Me he quitándote la bota. Compadre. Por eso me he quitándote. Por malo, el lejo detesto, detrás de la herida no me rajo. Yo sé que a mí le gusta, con gusto yo la comparto, pero si la quieres toda. Con sus sombres yo me mato Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales Ahí aprende a hacer las cuentas, no has contado costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales Hoy pegadito a la sierra tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapata que llevo para el extranjero El chula se ven y mis vacas con colitas de borrego El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro y artista chica además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Muchísimas gracias por toda nuestra parte Que pasen muy buenas noches Con permiso